Una mezcla de frustración e injusticia es lo que está viviendo la afición chilena después de la eliminación de la Roja en la Copa América de Estados Unidos 2024. El empate 0 por 0 frente a la selección de Canadá dejó a Chile con dos puntos en la tercera posición del grupo A y eliminado en primera ronda del certamen continental. A pesar de que los chilenos tuvieron una mala participación y se mostraron lejos de su mejor forma, todo quedó opacado por las decisiones del juez colombiano Wilmar Roldán. Una expulsión perdonada al equipo canadiense, la doble amonestación a un jugador de la Roja, un par de posibles penales perdonados en el área chilena y otras jugadas más desencadenaron en fuertes protestas y hasta en amenazas por la filtración de los datos de contacto del árbitro. Al final del partido, Alexis Sánchez se mostró muy crítico hacia el arbitraje. El diario Azte España titula. El presidente de la ANFP se indignó con el colombiano y en las próximas horas se espera un reclamo formal ante la Conmebol. Habrá que ver si da algún resultado. La eliminación de Chile en primera ronda fue un duro golpe inesperado y dolió aún más por la forma. Alexis Sánchez, Claudio Bravo y Rodrigo Echeverría explotaron en contra del arbitraje del colombiano Wilma Roldán. Y después del empate, el presidente de la ANFP, Pablo Milat, se mostró en la misma línea. El diario Marca también de España publica. Escándalo en Copa América. Amenazas al teléfono y correo de Wilma Roldán por arbitraje en Chile vs Canadá. En la noche del sábado 29 de junio, terminó el grupo A de la Copa América 2024 con el triunfo 2x0 de Argentina contra Perú y el empate entre Chile y Canadá que deja a la Roja fuera de la Copa América. La actuación del juez central colombiano dejó muchas dudas y cuestionamientos por decisiones que pesaron en la eliminación de los australes. Desde Argentina, el diario Olé publica. Los dirigidos por Ricardo Gareca quedaron eliminados en la fase de grupos y estallaron contra Wilma Roldán y la Conmebol. Como si fuera poco, el último baile de la Roja en el certamen terminó con feroces reclamos de referentes y dirigentes por el arbitraje de Wilma Roldán, quien fue protagonista por sus polémicos fallos. Desde Uruguay, el diario El País comenta, Canadá 0 Chile 0. La Roja no pudo con los Maple Leaf y se quedó afuera de la Copa América de Estados Unidos 2024. La selección que fue dirigida por el uruguayo Sergio Santín ante la ausencia de Gareca se despidió del certamen continental en un empate marcado por el arbitraje. Desde Perú, el diario El Comercio comenta, Chile igualó sin goles ante Canadá y quedó eliminado de la Copa América 2024 en fase de grupos. El seleccionado de la CONCACAF avanzó a los cuartos de final segundo detrás de Argentina. Chile sufrió un golpe temprano cuando Gabriel Suazo fue expulsado al minuto 26 por doble amonestación. El encuentro se tornó polémico ya que Wilma Roldán no revisó el VAR poco antes tras un codazo de la ring a Rodrigo Echeverría. Como un jugador menos, los chilenos no pudieron romper el empate mientras que el equipo canadiense controló el juego sabiendo que el resultado les favorecía. Por último, el portal ESPN señala, Chile igualó 0 por 0 ante Canadá y se despidió de la Copa América de Estados Unidos 2024. La etapa inicial estuvo marcada por un par de polémicas decisiones del árbitro Wilma Roldán. La primera sucedió a los 4 minutos cuando Rodrigo Echeverría cayó dentro del área propia, producto de un claro codazo de un canadiense que ni el juez ni el VAR lo percibieron como tal. Y bien amigos, eso es todo por este momento, suscríbete y dale click a la campana para mantenerte informado. Si te gustó el video no olvides darle me gusta. Hasta pronto.